El humedal de la conejera es considerado uno de los humedales más biodiversos de la ciudad de Bogotá. Su principal afluente es la quebrada la salitrosa que nace en el cerro La Conejera. En la flora predomina la vegetación acuática como el buchón, la lenteja, el agua lola y los juncos. También se encuentran especies terrestres como el aliso, alcaparro, abutilón, encenillo, sauco, cerezo y sangregado. En la fauna podemos encontrar curis, faras, comadrejas, ardillas, ranas y más de 30 especies de aves como la tingua de pico rojo, tingua de pico verde, tingua de pico amarillo, tingua bogotana, el chorló canadiense, el cucarachero de pantano y la monjita. Otra de las especies de aves que podemos encontrar es la axura jamaisense, conocida también como pato rufo, zambullidor o turro. Estas especies se encuentran humedales, lagos, lagunas o pantanos. Allí toma alimento, se reproduce y construyen sus nidos. Los machos pueden pesar de 500 a 800 gramos y las hembras 300 a 60 gramos. Los machos adultos son de color óxido rojo, tienen un peco azul, una cara blanca y un gorro negro. Y las hembras tienen un cuerpo color gris castaño con una cara gris ácea y sus picos más oscuros. En la reproducción, el macho comienza con una exhibición delante de la hembra. Baila con su cola levantada en forma de ventilador. Y da palmadas con su pecho, produciendo un teclar de burbujas debajo de él. La aneación ocurre en la vegetación del humedad. En promedio, una hembra pone un huevo al día. Puede tener una gama de 5 a 15 huevos. Su incubación dura aproximadamente 15 días. Entre los problemas que presenta la humedad son los proyectos viales, que pueden producir ruido e interferencias visuales. Fragmentación de hábitats, pérdida de coberturas de vegetales, incremento de emisión de dióxido de carbono debido a la combustión de automóviles. La amenaza por urbanización, las áreas colmatadas, el pastoreo, el relleno con escombros, los perros. Y también conexiones cerradas de alcantarillado, en donde las aguas lluvias y las residuales son mezcladas. Y llegan a la humedad contaminando las aguas. ¡Gracias! ¡Gracias!